Música Un aplauso para Calle Omega Negro Ey, echa un fuerte aplauso Un fuerte aplauso, amor Ey, sortense la entrada, por favor Ellos preguntan de primero, ustedes responden No empezamos desde que dirigen 3, 2, 1 En esta peli, Jeff the Killer mata al niño La verdad que no lo sé, te comento Al final del día en los eventos Jeff the Killer está con el niño Esta es la peli de los mementos Tú eres la puta de este título No, él es el sabio que siempre tiene el capítulo El que siempre es un profeta en su tierra Y tiene la capacidad de procrear su versículo ¿Te gusta mucho la marca Nike? No, no nos gusta Y eso es lo que hay Porque la verdad en esta vida Yo soy más de tirarme las rayas Por eso uso Adidas Y si yo uso Nike, ¿y tu marca cuál es? La pasión que le pongo al Riafue Así se hace hermanito Sabes bien que soy México Ya te di de fez ¿Te gusta el formato de preguntas múltiples? La verdad que sí Pero para gente estúpida que no le gusta Y solamente se me queja Pero eso no lo entiende gente, mente pendeja ¿Eres México por tu nalga enchilada? No, Panamá por las grandes parrafadas Panamá hermanito cuando se improvisa Porque cada que hablamos la tierra se coloniza ¿Esa zapatilla de qué marca son? Bomber ¿Te las presto maricón? ¿Por qué? ¿Por mi moneditación? ¿O porque no las puedes comprar tú, cabrón? Entonces dime, ¿qué zapas puedes comprar? Las tuyas, las tuyas Pero no va pa' más Porque tengo un salario y me tengo que esforzar Prefiero no comprarme zapas y comprársela a mi mamá ¿La tuya la compró tu salario o su papi? Lo que hizo es su trabajo gratis Pero eso es una cosa que copio No fue su papi, lo hizo en su esfuerzo propio ¿Tienes más cara porque no tienes identidad? Tengo maquillaje y esa es la verdad Pero normal que tú te puedas equivocar Porque con esa doble cara no sabes cuál mirar Y cuéntame, ¿por qué te robaste la entrada? No, porque somos espectros en esa parrafada Nos robamos la entrada y en todos los enlaces Somos unos horroneros, expertos en robar las bases Y díganme, ¿por qué no tuvieron el criterio propio? Porque yo nunca me copio Entonces por favor, sé un poco más serio Acá no es el juez Acá si tenemos nuevos criterios Esta es la última No sé, hermanito, es la penúltima La verdad que en esta han ido Yo les regaló la entrada Igual les gané el partido ¡Bien, no! Mi mente le dio a la cañita ¡Aquí no! Perfecto ¡Aquí no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Anarcaamiento! ¡Ey, Anarcaamiento destino! ¡Ey! 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 El real negro Pero es normal dentro de este instrumental Entonces yo le explico cada vez que hago freestyle Dentro de la pista Somos negros por la ropa No negros por raza ni racistas La verdad que lo tiene No es tanco No es cadina, no es talco Pero me parece contradictorio Hay negros que quisieran el dinero de un blanco Vale verga Improvisadores Por eso es que nunca serán de los mejores Somos negros por nuestra camiseta Y porque somos punto luz Venemos a comer los colores Vale verga Y él tiene la capacidad Porque puede ser rapero Puede hacer cosplay y más Tienes que ser sincero con lo que tú quieres ser Búscate tu Zunder Una fucking identidad Una identidad Porque él ya tiene varias Entonces una cosa yo le explico a este hermano En cuantos pedazos a ustedes los he dejado Tiene personalidades del niño de fragmentados La verdad que los puede rapear Que en cuantos pedazos te dejo No alcanzas ni pura pizza familiar Y es de killer normal Te corto con un cuchillo de pan Pa' que tu alma sufra más Organizador, marketing Freestyler y MC También soy cosplayer Y esa vaina es así Cuando ven en disfraces Van a pensar en mí Cuando digan freestyler En todo menos en ti Menos en mí ¿Qué le pasa? Quita el alquimia Él te rapea sin ningún tipo de envidia Tienes esfuerzo Haces muchas cosas Pero ¿qué sería si la inversión no viniera de tu familia? Entonces consiguete la tuya Y no dejes que la envidia de su familia te destruya Al final del día lo copio Hay una cosa que se llama queja propio Queja propio Más Ya ponerte la base Porque no se va a poner Contra parte Super free Yeah 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 La verdad que no lo miento Entro puta reventando el evento Ustedes no son negros Son agujeros negros Y pobrecito hermano Le absorbieron su talento Su mente Es una mente chica Mi familia se esfuerza Porque ella nunca es rica Ellos me apoyan Cuando este lo necesita Porque el que puede, puede Y el que no critica Tiempo 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 Este negro no tiene experiencia ¿Dónde está? Manito no tiene nada de ciencia Con esas zapas pintadas Tú pretendes ser calle Lo tuyo una falsedad Lo mío son experiencias Me vale verga Tu fucking experiencia Tu fucking nivel Y tus fucking competencias Si yo pinté mis zapas Es porque me dio la gana Porque lo tuyo es copia Pero lo mío es esencia Lo tuyo que es esencia De un manso mongolo Que quiere ser un troll Cuando tiene un trono Ja No lo entiendes que hermanito bobo Mi nivel viene de la nada Para arrasar con todo Me vale verga Si en el castillo se encuentra un trono Principalmente porque el rey Es un fucking mongolo ¿Entiendes? Yo soy un bufón Y cuando el caiga al castillo El fucking trono se cae solo Yo no sé ¿Qué piensan ustedes? El rey es un mongolo Hasta que lo eres Ja ja No lo puedes improvisar No te puedo ver a la cara No existe más falsedad No existe falsedad La falsedad es algo legendario Al parecer para mí Tú no eres un adversario ¿Qué? ¿Acaso te crees legendario? El rey es una mierda Porque nunca tienes tú el cambio Yo tengo el cambio En improvisación No soy un dictador Rapeo con dicción Ja Yo tengo un tatuaje de cara ajena Él con esa mierda Posee cara ajena Pero sigue siendo mi cara Yo soy tú un suder Aunque esta esté maquillada ¿Por qué todos me reconocían? Yo soy mis panas Aunque haga cosplay O aunque tú lo improvisaras ¡Tiempo! ¡Ey aplausos, aplausos!